Buenos días. Buenos días. Venía a solicitar un suelo de protección oficial. ¿Le importaría sentarte a otro lado? Sí, disculpe. Ya, qué gente. ¿Traes la documentación necesaria? Aquí tengo el informe de vida laboral. Disculpe que esté así. Es que como en el puente donde vivo hay goteras y ha llovido tanto estos días, pues está todo mojado. Este. Y la declaración censal por ser autónoma. ¿Pero esto no sirve? ¿Cómo? Para hacerlo por esa vía es necesario que haya estado empadronada, por lo menos en el último año aquí. Pues eso, he estado viviendo bajo el puente de la Marquesa, el puente de la Renta, el puente de la Fea, el puente de Tolerdo y ahora en el puente de Valletas. Y puente de los Tolaes, que no está precisamente en la capital. ¿Entonces no puedo solicitar una vivienda? A no ser que acredite el vínculo con este municipio mediante actividad laboral en lugar de mediante el empadronamiento, si es que no hay más. En este caso necesito el certificado de empresa que acredite el domicilio de su centro de trabajo, la dirección, el código, el código, la fecha, la fecha, el sello, el sello... Era como si me estuviera hablando en chino. Me quedé observando la tele de aquel frío despacho. El mundo parecía vivir una realidad muy distinta a la mía. La verdad que el programa de los postres se me quedó corto, así que no te quiero ni contar la ilusión que me hace participar en MasterChef Politics. Muy contenta de poder mostrar al público que realmente la cesta de productos básicos es muy útil y que se puede hacer un montón de recetas muy variadas. Además, estoy deseando ponerme ese delantal blanco para demostrar mis dotes culinarias, sobre todo en las recetas de caza. Además, ahora es temporada de Pichón Rojo. MasterChef Politics. Muy pronto en televisión.